Música 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 Yo te vi mi chamarita en los tuyos, mi hija No serás pero presentar en los tuyos No es tuyo, no es tuyo, no es tuyo Nelvame una estrella escaneda y no puedo No te vi mi chamarita en los tuyos Para todas las luces, hay que ser mi chamarita en los tuyos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!